Radio Noticias 99.9 Sí, la verdad que se presentó un partido complicado en principio si bien Maral Tuchu no es el mismo por nombre, no es el mismo de los torneos anteriores como vos decías que siempre fue animador, hizo algunos cambios el técnico y algunos jugadores, así que están trabajando con chicos del club y no es el mismo equipo y como vos bien dijiste, nos viene siendo protagonista siempre son partidos diferentes, así que ayer se presentó un partido complicado de entrada los primeros minutos nos tuvieron ahí medio acorralados hasta que bueno, le pudimos encontrar la vuelta y nos fuimos el primer tiempo 2 a 0 con algunas cositas por ajustar, pero bien, conforme el segundo tiempo ya de entrada a los 10 minutos ya nos pusimos 3 a 0 y después nos descuentan por algunas imprecisiones nuestras, nos descuentan después nos ponemos 4 a 1 y al final ellos nos vuelven a descontar otra vez pero sí, fue un partido en principio complicado que después lo pudimos sacar adelante y manejar y ganar contundentemente, trabajamos mucho desde lo que es el tema de la cabeza hablar mucho en la semana, tratar de mantener los pies sobre la tierra entender que acá son 3, 4 equipos que están ahí en la pelea y al acecho pero el resto de los equipos te quieren ganar todo y todos te complican porque terminan siendo jueces y parte de esto, así que todos te salen a jugar con los dientes apretados y si uno está frío e inteligente y toma las cosas con seriedad no comete errores de creerse que el partido ya está ganado de antemano y todas esas cuestiones más algunas cositas más creo que son los que hacen la diferencia finalmente así que trabajamos mucho desde ahí, desde la cabeza mantener el grupo unido, concentrado y tranquilos y concentrados y con el objetivo bien preciso nosotros sabemos ya desde hace 2 años que 3 somos protagonistas y tenemos que ser protagonistas hasta el final del campeonato esa mochila ya la tenemos y la llevamos muy bien y no se nos va a bajar nosotros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer así que bueno, se trabaja mucho desde ahí, desde la cabeza porque siempre uno dice siempre lo mismo tenés que estar repitiendo, repitiendo y repitiendo y remarcando un montón de conceptos que por ahí a veces hay algunos que son muy chicos y es necesario que vos les repitas las cosas así que nada, se trabaja mucho desde ahí y nada, desde el compromiso y seguir trabajando todos a la par y tirando de la misma manera para poder llegar a cumplir el objetivo que es ser protagonista y conseguir el título nosotros vamos por eso decididamente somos 3, 4 equipos yo considero 4 porque creo que Social Teresa también va a estar ahí en la pelea si bien ha dejado algún puntito más que nosotros también le toca enfrentarse con todos los que están arriba pero es más, este fin de semana se arrancan los cruces porque esta fecha ya el porvenir tiene que enfrentarse a Social Santa Teresita y creo que va a ser un lindo encuentro este también así que, pero sí, se dio la particularidad esa nosotros en las 3 últimas fechas nos enfrentamos con los 3 rivales con Social Santa Teresita con el porvenir y con defensores de Villa Clelia que viene muy embarado, que viene muy bien y seguramente también ya están decididamente metidos de lleno aunque quieren ganar el campeonato cada uno a su manera Villa Clelia ya lo logró en el clausura y era de esperar que iba a estar ahí arriba y el porvenir, bueno, con esta renovación que hizo de técnico nuevo para el argentino y su metodología de traer varios reforzos conseguir jugadores y también utilizar chicos que están ahí desde el club de inferiores pidiendo pistas se han armado muy bien y ya desde hace años que viene que viene el porvenir trabajando de esa manera y sacando muchos jugadores así que nada, va a ser una linda definición va a estar lindo y que, te repito, el que menos se equivoque va a lograr el objetivo así que nosotros trabajamos desde ahí trabajamos desde la cabeza de los jugadores de mantener los pies sobre la tierra y tratar de cometer lo menos errores posible Somos Radio Noticias 99.9